Buenas tardes a todos. Ya tenemos la información desde Rusia que la empresa farmacéutica AstraZeneca de Inglaterra quiere trabajar con científicos de Sputnik V o Sputnik V. En el año 2009, Inglaterra no estaba capaz para cumplir sus vacunas contra el COVID-19. Ya ellos están pidiendo y están trabajando con Rusia para cumplir con sus medidas contra el COVID-19. Inglaterra hoy firmó un acuerdo con Rusia para producir sus vaccines de AstraZeneca, lo que compraron en México, en Brasil y Argentina. Y este vaccine todavía no sirve para nada. Ya Inglaterra está pidiendo otra vez a Rusia y firmaron un contrato con científicos de Rusia para producir el vaccine de AstraZeneca que todavía no está capaz para combatir contra el COVID-19. Nosotros sabemos que este vaccine de Inglaterra, de AstraZeneca y Oxford, que se llaman en América Latina también Oxford, no fue producido ni en Argentina, ni en México, ni en Brasil y no podrían usarlo. Hace meses, Alberto Fernández está diciendo, nos vamos a probar este vaccine, pero no existe. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, estaba cada día hablando de este vaccine que no existe. Uruguayo, Brasil querían usarlo, la iglesia evangélica de Bolsonaro quería usar este vaccine de Inglaterra, este maldito vaccine de Inglaterra, y ya como que ellos han visto, no pueden usarlo, no sirve para nada. Hoy Inglaterra, hoy Inglaterra firmó un acuerdo con Rusia, otra vez viene General Putin para apoyar al pueblo suramericano. Aunque tú eres un capitalista, pensás, no sé, Pfizer es mejor, AstraZeneca, ellos no podrían producirlo. Y este vaccine de Inglaterra no sirve para nada. Por favor, deja tu comentario y muchas gracias. Hasta luego.